Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del curso, o el mini curso, mejor dicho, de Block Pocket Child Theme. Soy Antonio Cambronero, te hablo desde BlockPocket.com. En este vídeo, como decía, vamos a ver un paso más acerca de la configuración de Block Pocket Child Theme a través de un pequeño truco que te va a gustar, seguramente, y estoy seguro que sí. El fundamento de este truco, llamémoslo así, son los bloques reusables. ¿Qué son bloques reusables en Gutenberg? Bueno, sabemos que Gutenberg es el meollo de este Block Pocket Child Theme. Está pensado, es una pequeña capa que hemos puesto sobre el sample de Genesis, el sample Child Theme, pero es una capa, como digo, que hemos puesto para que te sea súper fácil crear un diseño en WordPress, un diseño de WordPress, hacer un theme casi desde cero, ¿no? Lo que te hemos preparado es la cabecera, el footer con algunos widgets, pero lo de en medio, digamos, en la home, sobre todo, lo vas a diseñar tú, y lo vas a hacer tú con Gutenberg, con lo cual, nada, perfecto, maravilloso, a tu gusto. Bien, pues, los bloques reusables dan un poquito de juego, sobre todo esto, y por eso te lo quería contar aquí, en este minicurso. ¿Qué son los bloques reusables? Nada, muy sencillo. Para ello vamos a crear una página, una página nueva, que vamos a llamar, bueno, precisamente así, bloques reusables, si quieres, ¿vale? El título de esta página es lo de menos. Supongamos que vamos aquí a añadir un bloque reusable, que sea, por ejemplo, un texto, simplemente, ¿de acuerdo? Podemos añadirle un encabezado, si queremos. Vamos a llamarlo, yo que sé, nuestro perfil, y a continuación, un texto cualquiera. Por ejemplo, pues, soy Antonio Cambronero y soy informático. Vale, algo muy sencillo, como prueba, porque no me quiero extender para que esto no lleve mucho tiempo, pero imagínate que lo que haces aquí es crear, pues, un pequeño conjunto, un pequeño contenido para insertar en otros sitios de la web, de tu web o de tu blog, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convertimos este contenido en bloques reusables que puedas utilizar en otra página, en otro post, en otro lugar de tu web? Pues, simplemente vamos a seleccionarlo, arrastrando el puntero, de manera que aparezca así, sobresaltado, ¿no? En azul. Y una vez que tenemos seleccionado el contenido, simplemente hay que ir aquí, a los tres puntos suspensivos verticales, y hacer clic en añadir a los bloques reutilizables. Le damos un nombre, por supuesto, le podemos llamar nuestro perfil, también, sin problema, y hacemos clic en guardar. Vale, este bloque es ya, a partir de ese momento, reusable. Cualquier cambio que hagamos aquí va a verse reflejado en todos esos lugares donde hemos añadido el bloque reusable. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a salir, vamos a publicar esta página, por supuesto, no se nos olvide, claro. Vamos a ir a otra página. Por ejemplo, vamos a añadir una nueva página que sea página de prueba, por ejemplo. Vale, ¿cómo añadimos el bloque reusable que hemos creado antes? Inmediatamente antes. Pues nada, hacemos clic en el más, y en el menú de todos los bloques que se pueden usar, vamos a la sección reutilizable, naturalmente, y ahí tenemos el bloque reusable que acabamos de crear. Simplemente es así de fácil. Hacemos clic en nuestro perfil y, a partir de ese momento, tenemos aquí en otra página distinta el bloque que habíamos convertido en reusable. Esto es fantástico porque podemos ir construyendo piezas como un puzzle, pero esto no es todo. Bien, vamos a hacer publicar también en esta página, por si queremos utilizarla después. Pero esto no es todo. Lo importante y lo interesante es que vamos a añadir un plugin, atención, que se llama reusable Gutenberg Blocks Widget. Bien, es este de aquí. Le vamos a instalar y lo vamos a activar. Pero ¿qué hace este plugin? Pues este plugin hace algo fantástico y maravilloso, que es permitirnos o darnos la posibilidad de que en áreas de widgets podamos incluir bloques reusables. Tremendo, fantástico, porque si tenemos widgets o áreas de widgets, mejor dicho, como una de las piezas fundamentales del diseño de nuestra web, ahora también vamos a poder incluir en esas áreas de widgets, vamos a poder añadir contenido hecho en Gutenberg. Y eso nos da una potencia increíble porque no tenemos que codificar hooks, shortcodes, ni nada de eso, ni tocar ficheros, archivos, nada. Esto es fantástico y maravilloso. Bueno, vamos a instalar y activar el plugin y vamos a verlo con un ejemplo. Una vez que lo tengamos instalado, ese bloque reusable de nuestro perfil lo vamos, por ejemplo, a añadir en ese área que teníamos que se llamaba después de la entrada. ¿Por qué? Porque nuestro perfil vendría muy bien verlo o que lo vieran los usuarios cuando vean un post. Entonces, fantástico. Vamos a ir al área de widgets, en apariencia widgets, y vemos que en el área de widgets disponibles, bueno, no lo veo, no lo veo porque no se ha debido activar. Vamos a ir a plugin reusable Gutenberg block widgets, de acuerdo, pues bien, lo tenemos aquí, perfecto, vale, interesante. Entonces, ahora vamos al área de apariencia widgets y tenemos que ver aquí un... aquí está, no lo encontraba, perdón, reusable blocks. Naturalmente estaba como un poco perdido porque no lo veía, pero bueno, ya ha aparecido aquí. Al activar el plugin, ¿qué sucede? Que se añade un nuevo widget al área de widgets disponibles. Vale, pues ahora el reusable block lo vamos a llevar arrastrándolo a después de la entrada o al área de widgets de después de la entrada. Y entonces, aquí, muy, muy, muy fácil, aparece un desplegable. ¿Qué tiene ese desplegable? Todos los bloques reusables, naturalmente, sí señor. ¿Y cuál aparece ahí? Nuestro perfil, el que habíamos creado antes. Entonces, hacemos clic en nuestro perfil, que es el bloque reusable que queremos mostrar después de la entrada y hacemos clic en guardar. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tener un post. Naturalmente, vamos a ir a entradas y vemos que no tenemos ninguna entrada. Bueno, pues ahora vamos a añadir una rápidamente para verlo. Como ejemplo, esto, entrada de prueba, ¿vale? Aquí un lore, ir sum de esos, lo que sea, ¿vale? Un contenido en un lugar de la mancha, lo que queramos, ¿vale? Un contenido, uno de prueba que ahora muy sencillito para no perder tiempo. Lo publicamos. Publicamos nuestra entrada. Al publicarla, ¿qué sucede? Pues yendo a la página del blog, hacemos clic y vemos que hay una nueva entrada, la entrada de prueba. De acuerdo, si entramos dentro, aquí, en la página del blog, solo se ve el título y el extracto o el contenido, dependiendo cómo lo hayamos configurado. Pero si entramos dentro, de entrada de prueba, atención, vemos nuestro contenido y debajo, ¿qué? Señores y señoras, esto es fantástico. Vemos un contenido hecho con Gutenberg que hemos metido a través de un widget. Fantástico, sin codificar nada. Ni hooks, ni show codes, ni nada. Gutenberg, plugin y nada más. Y esto es un truco que puedes utilizar para ampliar las posibilidades del diseño de tu página de web o de tu blog. Espero que lo hayas captado, que me haya explicado bien. Lo he intentado hacer despacito porque es muy interesante y muy, muy importante. Esto va tomando forma, ¿a que sí? Habíamos prometido que Block Pocket Child Theme era un tema especialmente dedicado y enfocado y orientado a Gutenberg. Y acabamos de empezar a ver cómo Gutenberg puede influir en la facilidad para diseñar una web sin conocimientos de PHP ni nada de eso, técnicos. Solamente tienes que conocer el dashboard de WordPress y, naturalmente, el funcionamiento de Gutenberg, claro que sí. Los bloques reusables, pues te van a permitir crear contenidos de forma modular. No solamente los vas a poder utilizar en cualquier sitio de tu web, sino que también, a través de una opción que existe de exportación en formato JSON, pues se podrían llevar esos bloques reusables a otro blog diferente. Tremendo, maravilloso. O sea, que esto da unas posibilidades infinitas. Bien, vamos a continuar con la configuración, con las funciones de Block Pocket Child Theme. Y realmente ya no queda demasiado porque, ya digo, Gutenberg, Gutenberg y Gutenberg. Ese es el lema principal de Block Pocket Child Theme. Pero aún quedan algunos vídeos para que te cuente algunas cosas más y termines de tener la idea global de la configuración de un theme de Genesis. Estamos viendo muchas opciones que son comunes a muchos temas de Genesis, pero no solamente comunes a temas de Genesis en sí, sino también a cualquier otro theme que no sea de Genesis. Apariencia y personalizar es una opción que tiene WordPress, no los temas de Genesis, con lo cual esto es fantástico. Gutenberg, por supuesto, común a todo. Así que si consigues un tema que te proporciona una hoja en blanco, un folio en blanco como el de Block Pocket Child Theme, pues ya tienes todo. Fantástico, maravilloso. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo vídeo.